Después de 16 años de esperar por una solución habitacional que terminara con el problema de las termitas en sus casas, los vecinos de la población Coyanco participaron de la postura de la primera piedra de sus nuevas residencias, gracias al esfuerzo mancomunado de sus dirigentes, autoridades locales y gobierno. Aquí hay un comité que son 34 viviendas. Estas son viviendas que se entregaron en el año 1997 aproximadamente y que desde el año 2005 están ya con un ataque de termitas muy fulminante que las hacía quedar en condiciones de inhabitabilidad. Bueno, estos vecinos que están organizados en un comité que preside la señora Bernadita Saavedra han sido muy activos en su trabajo. La verdad que nosotros los recibimos después del terremoto, cuando asumimos los procesos de reconstrucción y ellos nos planteaban este tema. Yo vine personalmente a visitar estas casas y pude ver realmente el daño que tenían. Finalmente, logramos que la Dirección de Obra de la Municipalidad entregar un certificado de inhabitabilidad. Logramos también que fueran desmarcadas desde el sistema central del Ministerio de la Vivienda, considerando que ellos ya habían tenido un subsidio anterior. Y finalmente también buscar una EGIS que fuera capaz de preparar un proyecto que tenía algunas condiciones especiales. Primero que nada había que reconstruir en el mismo sitio, había que sanear el terreno porque está infectado de termitas, había que manejar los desechos de una manera especial y diseñar un proyecto que cumpliera además la normativa del nuevo decreto, el decreto 49. Eso finalmente se logró y cuando ya tuvimos ese proyecto, claramente no lo llevamos a un concurso, sino que el ministro entregó una asignación directa mediante una resolución. Los recursos para que este proyecto que hoy día vemos aquí, que ya tiene un avance cercano al 20%, sea una realidad. Así que este es un sueño y un trabajo que han realizado por mucho tiempo este comité habitacional y que hoy día está dando su fruto y vemos como las familias ven que su casa se reconstruye en condiciones sólidas, que no van a ser atacadas nuevamente por las termitas. Y bueno, estamos en una etapa muy importante de este proyecto. Sí, otra historia que me tocó vivir muy de cerca junto a la directora del Servio, todo lo que tocó vivir con el tema de las termitas fue muy importante. Así que no, contento por lo que pasa en Putú, fue el senador Coloma muy importante, el ministro Rodrigo Pérez Maquena también, vi emocionarse por cuando recibieron su resolución. Así que no, contento por todo lo que pasó también en Putú y que ya se están construyendo las nuevas casas y queda atrás la mala historia de las famosas casas con termitas. Es un caso que viene de muy antiguo, del año 97, de casas que eran completamente de madera, de más de 30 familias, 34 familias, a las que le habían o entrado las termitas o se las habían construido con termitas, no se sabe bien. La cosa es que eran casas ya completamente inhabitables, que amenazaban con caerse derechamente. Por lo tanto, dentro del proceso de reconstrucción tuvimos espacio, tiempo y dedicación para resolver estos 34 casos, construyéndoles ahora casas de albañilería de 50, 58 metros cuadrados, dependiendo del caso, que realmente le cambian completamente la calidad de vida a ellos. El presidente Piñera nos pidió en esto, no solamente el proceso de reconstrucción, como es sabido, sino que también que fuéramos capaces de resolver problemas que se venían arrastrando de hace muchos, muchos años. Y este, en Putú, era uno de esos, así que estamos muy contentos de acompañar a esta familia y de ver cómo se están construyendo sus nuevas viviendas. Con la presencia del intendente de la región del Maule, Rodrigo Galilea, el senador Andrés Saldívar, el alcalde de la Comuna de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, la directora regional de Servio, Clarisa Ayala, y la presidenta del Comité Habitacional de Goyanco, Bernardita Saavedra, se desarrolló la significativa ceremonia con la que estos vecinos comienzan a superar los graves problemas que debieron enfrentar al ver sus casas completamente destruidas por estos insectos. Feliz, pues sí, demás, ¿qué quiere que le diga? Feliz, pues esperamos, ¿cuánto? 6, 7 años en este momento y ya, gracias a Dios, se los concidió. Así que bien, feliz, contento, esperar que nueva casita termine luego, ¿no? Pues va a vivir ahí, pues ya. Hubieron muchos altos y bajos, como lo dijo la Bernadita Saavedra. Esa mujer ha sido una mujer muy luchadora, ella luchó aquí en todo, cuando compramos el terreno para hacer esta población, ella fue, ella estaba siempre con nosotros y la hemos acompañado, hemos luchado, hemos peleado, pero años, esto costó como 8 o 10 años. Así, ¿cómo no estamos contentos en este momento? Y emocionado también lo veo. Me veo, me da emoción porque ella tenía confianza y yo siempre, déle para adelante, me irritaba, no, le decía yo, vamos para adelante, no más vieja, le decía, vamos para adelante, yo soy un viejo duro. Sí, yo estoy muy contenta con mi casita porque, bueno, habían termites, pero igual le sirvió mucho para los hijos y ahora la queremos para nuestra viejera nosotros, que vamos a hacer que venir a quitar acá. ¿Y contento me imagino? Sí, muy contenta porque va a ser una buena casa. ¿Se imaginaron que esto iba a ser realidad o tuvieron sus dudas? Yo sí, tuve mis dudas. Él fue muy fiel a él, a la... Sí. Yo tenía mis dudas porque encontraba grande que lo dieran a su suicidio, porque cuesta, pues. ¿Es su suicidio? Sí, bien contento con el favor de Dios y él. Harto lo habíamos esperado, gracias a Dios, este que lo resultó. Y muchas gracias a toda la gente que lo ha cooperado, y todo. ¿Pensaron que esto se iba a ser realidad algún día? Sí, nosotros pensábamos que lo iban a ser puro chamuyo nomás, pero gracias a Dios resultó, pues. Con el favor de Dios, pues. Feliz y para todos mis compañeros que trabajamos en esto, que nos costó mucho, pero gracias a Dios y a todos los que nos ayudaron, felizmente ahora estamos saliendo adelante y viendo y al del trabajo que se está haciendo. ¿Esperaban que esto se hiciera realidad algún día o tuvieron realmente algunas dudas? Bastante, bastante, pero gracias a Dios se logró. Sí, exactamente, muy emocionada, muy contenta, como dije en el discurso, por fin logramos algo que nos costó muchos años, mucho dolor, mucho sacrificio, pero hoy día sí vivimos, podemos decir que vamos a vivir dignamente el resto de nuestra vida y eso era lo más importante, por mí, por todos mis socios aquí, mis pobladores. Bernadita, ¿tuvieron sus dudas en algún minuto? ¿Hubo en este largo esperar de que no se iba a hacer realidad esto? Sí, muchas veces hubieron muchas dudas, hubo mucha desconfianza, hubo mucha incertidumbre, muchas veces pensamos, no tan solo yo, sino que yo creo que la mayoría de la gente pensaba que esto no se iba a dar a conocer, no iba a resultar, porque eran tantas las trabas que había en el camino que, pucha, un día sí, un día no, entonces sí tuvimos cierta desconfianza en que esto llegara a su fin, pero afortunadamente a Dios gracia hoy día estamos celebrando la entrega de nuestro subsidio y ya tenemos varias casas bien avanzadas y podemos decir si hemos cumplido nuestro objetivo y la autoridad del gobierno pudo cumplir también con la población Coyanco. El proyecto considera el comienzo de faenas para 34 familias del Comité Habitacional Coyanco, donde se contempla la habilitación de terreno, mejoramiento de suelo de fundaciones, tratamiento fungicida para control de termitas, desratización, demoliciones y tratamiento de residuos de aquella demolición.